Dos porterías, ahí está Henry Clarsson, el sueco Y saltan del terreno de juego El primero es Márquez, Artulina Amarilla, recuerden en la primera mitad para dar entrada a Ole Gue Y vamos a ver el segundo, si es Eto'o o incluso terreno de juego También va a haber un cambio en las filas del equipo de Martin O'Neill Hasta... Ah no, hay tensión Suspense Ahí está, Ronaldinho, te decía que no me sorprendería si fuera Ronaldinho Feliz Ronaldinho que se marcha con gesto serio Qué recepción para Larsson Y ahí está, la recepción de una afición Y ahora que se retira a Larsson para dar entrada a Joss Palcaeren Con lo cual, de verdad que... Quiere dejarla de primera para Larsson, está del todo fino de todo Pelilla de Larsson, Larsson que consigue tocar de cabeza Pero va a proteger Magnumana Y... Martín O'Neill porque le ha pegado un baño de tal calor en la primera mitad El balón para Larsson que la juega con el pecho perfecto Busca el movimiento de Larsson, aguanta perfectamente Larsson Qué bien había dejado y habilitado a Belletti El centro atrás, el disparo de Juli Gol, va a adelantar de nuevo al fútbol Ahí va Larsson, ya el centro ya de Belletti Ahora lo vemos desde esta toma Amaga con ir, se van todos los centrales hacia delante No parece, ¿no? Lo estemos empatando, ¿no? Pensamientos no demasiado positivos De Van Gaaren Atención que se queda con la pelota sola Larsson Va a marcar Larsson, el tercero Prometió, prometió no celebrarlo Y es lo que no A ver si en realidad es tan bueno Estando medido contra Débiles de estatura, digamos Física El equipo de Veras Y otra vez Resuelve el espíritu sin él también Xavi que puede tocar a Larsson Qué bien Larsson Deco No le dijo exactamente eso Había un taco añidido Partidos consecutivos Con victorias Gana el Barça 1-3 Y vaya partidazo del equipo de Fras No festejó Pero el Barça ha dado un recital 1-3 Es el gran